Estamos hoy reunidos aquí para presenciar la conferencia que el doctor Octavio Herrera Pérez nos va a impartir. Le agradecemos que haya aceptado la invitación de la Secretaría de Cultura. Agradecemos también a la Dirección de Patrimonio Histórico y Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura. Aquí está su representante, la arquitecta Carmen de Sondo, sus equipos de colaboradores, José Antonio, Eunice, Norma, otras personas, no me sé todos los nombres, pero todo el equipo de la Dirección de Patrimonio Histórico generó este proyecto y es parte de todas las actividades que se van a estar realizando. Iniciamos este programa de difusión de la historia con un gran personaje, con el doctor Octavio Herrera. Es un lujo para nosotros tenerlo, es un honor también, es esto, esta invitación, doctor, tomela también como un reconocimiento de parte del Gobierno Municipal de Tampico y de su presidente, Jesús Lárez. Gracias. Porque hoy en la mañana, estando junto con él en una inauguración de una campaña obstanológica en uno de los salones contiguos, él mencionó que el papel del Gobierno va más allá de lo que se está haciendo en las calles, de lo que se está haciendo de limpieza, de bacheo, de iluminación, que se trabaja, todas las secretarías del Gobierno trabajamos también en cultura, en deporte, en salud, en muchas otras actividades, en apoyo a grupos vulnerables. Y todo eso forma parte de las actividades del Gobierno. Esta, que es el proteger el patrimonio histórico, el patrimonio cultural de Tampico, el reconstituir nuestra identidad, pues es una labor fundamental para la Secretaría de Cultura. Entonces, pues damos inicio a esta conferencia, que son reflexiones alrededor de los 500 años de la conquista de México. Creo que, y platicamos en la mañana con el doctor, no hay otra manera de tomar el camino y de retomar el camino de fortalecer nuestra identidad, que reflexionando y haciendo foros sobre nuestra historia, que platicando sobre los temas fundamentales de nuestra ideología y de nuestra cultura. Entonces, bienvenidos todos y doctor, pues le dejamos la palabra. Gracias. Yo no voy a usar el micrófono porque creo que se escucha hasta el fondo. Sí, gracias. Pues antes que nada, agradecerle al Ayuntamiento de Tampico, a mi estimada Marta, Secretaria de Cultura, a José Antonio, mi amigo, a todos ustedes, a Carmen, también por este esfuerzo que están realizando por activar una identidad cultural de Tampico, en donde la complejidad de sus raíces, pues, milenarias, porque así lo podemos afirmar, enraizadas en la historia y en la cultura de esta gran región, que es la boca del río Pánuco, en donde, pues, Tampico, indiscutiblemente es su cabecera, es su cabecera natural. Entonces, me felicito por este esfuerzo institucional que se está emprendiendo. Y bueno, pues yo solo tengo que... Me quise dar una vuelta por Tampico y dije, bueno, pues a ver qué invento, perdón. No crean que vengo porque me mandó, ya saben quién, ¿verdad? No, no, no. Por lo del tema este, ¿no? No es para propanar el perdón, no, 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 no. Este, en realidad yo lo hice desde antes, porque desde antes nos pusimos de acuerdo en hablar de este tema. Y ahora resulta que está de moda. Bueno, pues, a todos, ¿verdad? Creo que a todos nos cae muy bien, ¿verdad? Entonces, otra cosa que aclaro es que yo no necesariamente soy especialista del tema. Eso sí, quiero dejarlo ante ustedes. Pero bueno, soy historiador, me dedico a esto, al estudio del pasado. Mis temas fundamentales y a profundidad, pues, son otros, que tienen que ver con la historia de nuestra región del noreste, con algunas particularidades específicas de la historia regional de Tamaulipas, en sus diversas vertientes, en los estudios de la frontera México-Estados Unidos, o sea, otros agravios que nuestro país también tiene, ¿verdad? Con otra potencia, ¿verdad? Pero ahora que llegaba el tiempo de que estamos llegando a una fecha en que inevitablemente tenemos que hacer una reflexión sobre el pasado, es decir, justo hace 500 años estaban llegando esta expedición española, cuyo desenlace imprevisto iría a ser, fíjense ustedes, le llamamos la conquista de México, pero, porque así se ha acuñado en la historia, pero en realidad fue un acontecimiento inaudito por las características que tuvo, ¿sí? Insisto, fue imprevisible, pero de un impacto sumamente trascendental, sumamente trascendental, porque significó, ya en nuestra esfera, digamos, en nuestro ámbito mexicano, significó la destrucción de la cultura mesoamericana, la destrucción. Sobrevivieron los indios como comunidades, pero ya no las estructuras que habían creado, esa cultura milenaria que fue Mesoamérica, no es que unos hayan sido superiores a los otros, ¿sí? Porque también el que escribió la historia, pues fue el bando ganador, y las fuentes fundamentales que tenemos sobre ese episodio, pues fue el bando ganador. Y bueno, pues aquí yo estoy hablándoles a ustedes en castellano, no les estoy hablando en náhuatl, ¿sí? O en huasteco, o en téneca, les estoy hablando en castellano, porque es lo único que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, como lo señaló Octavio Paz en una escritura que está en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, que fue el último lugar donde se rindieron los mexicas, dice, no fue el triunfo de unos, ni la derrota de los otros, fue el dramático nacimiento de la nación mexicana. ¿Sí? O sea, al final, efectivamente nos insertamos a la cultura occidental, porque se trasvasan, pues, cultura, religión, instituciones, etcétera, lengua, más sin embargo hay un sustrato indígena profundo que, pues, es imborrable, aquí está presente. Y otra circunstancia que ocurrió es que no fue exterminio, exterminio, no fue, fue destrucción de una estructura política y cultural, pero en un sentido étnico, no fue exterminio, ni limpieza étnica, sino fue mestizaje, mestizaje. De lo que resultó, ese laboratorio social, que fueron los 300 años, que ha resultado en, pues, la creación de la nación mexicana. ¿Sí? La creación de la nación mexicana. Pero bueno, por muchas circunstancias de orden, transformaciones a escala mundo, esto inevitablemente iba a llegar, son como las células que se van diferenciando hasta ya crear organismos mayores. Lo mismo sucedió con aquel, con aquella fusión, con aquella fusión de conquista y de dominación, de mestizaje, que al final ese, ese pueblo, ese pueblo acaba por adquirir su propia identidad. Y tuvimos muchos referentes de identidad que se fueron creando. Y sobre todo, que fue creando, bueno, los indios no tenían problemas. Ellos sabían a qué pertenecían. ¿Sí? Pero todos los españoles americanos, los criollos, esos sí, empezaron deliberadamente a construir una identidad. Esta identidad mexicana que después tuvieron que apelar al mundo antiguo, al mundo indígena, ya desaparecido, a las tradiciones. Y entre otras cosas, apelaron también a ese poderosísimo, ese poderosísimo símbolo, un símbolo, digamos, que es basado en un sincretismo, es decir, la fusión de una creencia antigua con una superposición religiosa cristiana, como fue Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe está montada sobre la diosa Tonantzin, la diosa de la tierra. ¿Sí? Y Guadalupe no es necesariamente ni morenita, bueno, lo es morena, pero es extremeña. La guadalupana es, procede de Extremadura, España, aquí montada sobre un mito mesoamericano, poderosísimo. Poderosísimo, y cuando llegó el momento, los criollos apelaron a estos símbolos para tener una identidad propia y madurar el proyecto de una nación autónoma. México, México. Sí, ya les resumí 300 años. Entonces, bueno, vamos a irnos para atrás. Pero este es el acontecimiento. Ver ustedes esta actitud de Juan O'Gorman, que se encuentra en el Museo de Antropología, es poderosa, simboliza. Vean cómo el caballero Águila está dando muerte al jinete castellano, al jinete con su armadura, lo está matando, pero el jinete también lo está atravesando. Y el caballo, este, como lo decían los musiquitas, este venado sin astas, no tenían palabra para decir caballo. En Nahuatl no hay palabra caballo. Entonces, este venado sin astas, está relluchando en este acto de guerra y de muerte. Y de muerte. Los dos están sucumbiendo en un dramático encuentro hélico, como fue la conquista. Entonces, bueno, insisto, reflexiones se pueden hacer en muchos planos. La conquista se le puede ver de muchos planos, desde una perspectiva, pues, digamos, una visión global de lo que estaba sucediendo en el mundo, a una escala, desde la perspectiva de las fuentes, a una perspectiva también de reflexión de lo que han dicho los, digamos, los pensadores mexicanos de la conquista. Octavio Paz, que es tal vez el más distinguido en esto, pero Alfonso Caso y Justo Sierra, y muchos pensadores mexicanos han explicado el tema desde distintas órdenes, tratando de explicar a la nación mexicana. Es inevitable hacerlo. Porque somos un pueblo contradictorio. O sea, esto que acaba de plantear el presidente, él tiene su razón política de haberlo hecho. Y él se lo sabrá. Pero lo cierto es que tiene sentido en función de reflexionar sobre ese episodio. Si no hablamos sobre eso, y como lo planteó, nos quedamos con que vamos a festejar la conquista, como lo quieren hacer en otras actitudes. Les voy a decir una cosa. Nosotros, cuando realizamos la independencia, desde entonces, metimos a Hernán Cortés abajo del tapete de nuestra vitología mexicana. ¿Por qué? Porque la nación mexicana, esto que ya les he dicho antes, los criollos que maduraron un concepto de nación, los hijos que se fueron en medio, y ta, ta, ta. Lo cierto es que metimos a Cortés de la conquista en el olvido. Así, olvidarlo. No hablar del pasado. Es decir, así, toda nuestra historia formal se quedó con eso. Y por eso no hay Hernán Cortés en ninguna parte. Alguna calle, algún presidente municipal disidente, de repente al oficialismo le puso a Hernán Cortés, en una colonia ya perdida. Pero cuando ustedes llegan a Lima, que es el otro gran virreinato, el otro gran virreinato, en donde el mestizaje no cedió en las proporciones mexicanas, y en donde la élite no, la élite creo ya no llegó a la mexicanización del concepto de nación. La figura de Francisco Pizarro, la estatua de Francisco Pizarro, bueno, hasta hace muy poco tiempo, ya no movieron, pero estaba en el centro del Zócalo de Lima. Es como si nosotros estuviéramos en el Zócalo de la Ciudad de México, Hernán Cortés, ahí. Bueno, algún día tuvimos a Carlos IV, algún día tuvimos a Carlos IV, el caballito, ¿se acuerdan? Ahí estuvo en el Zócalo, o sea, ese hermoso caballo que tiene un burro arriba, bueno, eso es otro tema. Sí, sí, eso es otro tema. Me explico, o sea, la identidad mexicana en ese sentido es la más poderosa de América Latina, la más poderosa. Los argentinos, pues, eso es el italiano. Los chilenos están medio perdidos en el medio del Pacífico, ¿sí? Y los llamados, pues ya no hablo mucho de ellos, ¿no? Los mexicanos, sin embargo, tenemos contradicciones profundas. También tenemos el racismo en nuestra propia gente. Pero es un racismo social creado por nuestra propia dinámica de la organización social y económica. Y no es de ahorita, es de historia. O sea, no nos desprendemos de eso. Un ejemplo, Yalicia, ¿qué es como? Aparicio, aparece por allí y esa sirvienta la quisiera preparar para que las ciudades trabajan. Cosas inverosímiles. Cosas inverosímiles de la élite blanca. O sea, el color de la piel dominando todavía como el patrón cultural dominante. ¿Sí? Entonces, cuando tocamos la historia y vemos nuestro pasado, entonces, es necesario hacer un acto de reflexión. Y eso es interesante e importante. ¿Sí? La historia está viva, señores. Y si no, vean ustedes las reacciones de la derecha española. ¡Prenda! Le salió todo el... Le salió todo la... no quiero usar una palabra fuerte pero no me da pena. ¿Sí? Adelante. ¿Sí? Además, los castellanos no dan a mierda como dicen ellos. Joder. Joder. ¿Verdad? Pero la izquierda española dijo no, si el presidente sí tiene razón. El papa no. Y después, nuestros propios políticos nacionales diciendo su majestad, él no me representa, yo, perdón, señor. O sea, digo, no quiero posicionar esto políticamente, Quiero que le den claro. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero vean las reacciones, las reacciones de... O sea, y ahora todos estamos opinando. Préntenos de... Todos dan lo mismo, todos diciendo, todos... No, si de la razón está loco, 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 cuántas cosas. Hombre, 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 hombre. ¿Sí? Lo importante es la reflexión que vamos a en pasar. ¿Sí? Es inevitable. ¿Sí? Entonces, insisto, yo no soy experto en la conquista, pero me voy a convertir. Quiero hacerlo. Tengo dos años para estar en la iglesia.